Bien, ah, cansados porque las temporadas al final son exigentes, pero eso, con ganas. Además, eso ahora ya hemos empezado ya con los partidos, que es lo que nos gusta y lo que nos hace coger quizás más ritmo de competición, y pues con ganas, con ganas de que empiecen los partidos, ese partido de hoy, y sí, bueno, al final el Real Unión está en segunda A-B y el del sábado es un equipo de primera, pero bueno, afrontar los dos con ganas, con la misma actitud y con ganas de trabajarlos y hacer buenos partidos. Sí, bueno, con la misma ilusión y con las mismas ganas que el año pasado y años anteriores que he hecho pretemporadas con la Real, pero sí que es verdad, bueno, pues con el reto de tener más minutos, participar un poco más y poder aportar algo más al equipo, pues eso dentro del campo. Bueno, yo voy a procurar trabajar todos los días a tope, pues para que Yago pueda confiar en mí y darme minutos, y a partir de ahí, pues si mi protagonismo es mucho o poco, pues ya te digo, suelo decir a Yago y a partir de ahí será más mi presencia en el campo, ¿no? No, bueno, al final yo creo que mi mejor opción siempre ha sido estar en la Real y jugar los minutos que fuesen aquí en la Real, en primera división, y bueno, y es así mi intención y mi motivación diaria, ¿no? El poder jugar con la Real y bueno, tratar de aprovechar los pocos minutos que, bueno, el año pasado fueron pocos, pues tratar de aprovechar esos minutos y hasta en ningún momento planteé poder salir. Sí, bueno, yo lo cojo con ganas, puesto que, bueno, ya sabéis que el año pasado no fue mucho, Filino contaba mucho conmigo, pero bueno, con tranquilidad también no me pienso volver loco, voy a seguir trabajando como hice el año pasado todos los días a tope y a partir de ahí, pues el míster decide. Bien, muy bien, con Yago ya, bueno, no es nuevo para nosotros que está aquí, sí igual la responsabilidad y el rol que tiene este año, pero bien, muy bien, está siguiendo un poco la línea que se llevaba el año pasado con sus matices y bien, de momento muy bien. Sí, al final tenemos tres competiciones y está claro, bueno, se supone que va a tener que haber rotaciones porque, pues no estamos acostumbrados a jugar tantos partidos y, bueno, me imagino que las rotaciones y todo lo que pueda ser de dosificar al equipo, pues será bueno. No, bueno, al final del club ya dejó claro desde el principio, ¿no?, que incorporarían gente en caso de que saliera gente, salió Yerra, entonces, pues bueno, ya sabíamos que seguramente iban a traer un centrocampista y, bueno, pues el que venga con ganas de aportar, de ayudar al equipo, que seguro que sea así, nosotros, bueno, pues procuraremos que se sienta cómodo con todos y cuanto antes, pues mejor.